Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos al fin el informe de la KC. Como había comentado en mi video pasado de lo de hicieron trampa, seguramente la actualización y el mantenimiento que hubo pocos días después de la KC eran para checar quienes habían hecho trampa. Así que ya ahora que ya tienen bien definido, ahora sí nos pueden dar los resultados. Así que hoy vamos a ver cuáles son los decks que más se usaron en la KC. Ojo, no significa que sean los más poderosos. También otra cosa que muchos se equivocan siempre es que piensan que estos fueron los tres mejores decks de la KC. No, siempre estos decks los que ponen son decks diferentes que no hayan puesto antes y que hayan sido usados por lo menos alguna vez por los top players, los mejores jugadores. Por ejemplo, Forajido sí es bueno y creo que sí lo usaron varios de los top players. Onomatopeya creo que nada más lo usaron como una o dos personas y creo que los magnéticos casi ninguno. Entonces ahí es donde ves que esto no tiene nada que ver con el meta actual. Pero bueno, si quieren checar estos decks, aquí está la lista de decks. Ahí pueden ver los ejemplos de decks que nos está poniendo Konami. Pero lo que nos interesa hoy es cuáles son los decks más usados. ¿Qué es lo que realmente está usando la gente? Porque en teoría el meta se define con el uso del deck. Entonces, vamos a ver segunda fase. Primero vamos a ver las cartas de monstruos porque esto define los arquetipos más usados. Aquí estoy casi seguro que vamos a estar viendo Shiranui como número uno. Y yo creo que todavía van a seguir usando algunos cuantos los magos oscuros. Pero bueno, vamos a ver. Primero, aclaro, la Espera Kurivo. Obviamente como una carta staple. Se puede meter en cualquier deck, entonces sí, está bien. Y luego, 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 los Shiranui. Precisamente, puramente cartas Shiranui. Cuatro cartas Shiranui. Cinco con el Gozuki. Seis con esta cosa. Entonces sí, efectivamente. El deck que más se usó en esta copa que hace fue Shiranui. Si tuviéramos que hacer la Tirliss a partir de esto. Ir uno 100% seguro Shiranui. Luego tenemos Draconidad. Me sorprende que le gane a los Black Wings. Pero bueno, es mucho más barato que los Black Wings. Ya que nada más necesitas comprarte las estructuras. Y listo. Conseguir a este Bey las copias que más puedas. En una caja grande y ya estás. Entonces sí, tal vez por lo barato sea más usado. Luego tenemos al Leicester. Obviamente el Engine Invoke va a ser muy usado. Luego tenemos a los Karakuris. Aquí sí, todo el arquetipo está presente. El Dox. Y esta cosa pues no siempre se usa en el deck. Y luego tenemos ahora sí los Magos Oscuros. Igual, aún no teniendo tanto poder los Magos Oscuros. Siguen siendo muy usados. Esto es más como por los fans. Que por el poder que tienen en realidad. Pero aún así, Konami ya en la Banlist. Dijo, ¿sabes qué? Di una vez. De hecho, ahorita todas las cartas que estamos viendo. Han sido tocadas dentro de la Banlist de alguna manera. Vale. Luego tienen Cyber Dragones. Esta no fue tocada por la Banlist. Y es otro deck OTK. Lo seguimos con Shiranui. Cyber Dragones. Cyber Dragones. Kairoid, por supuesto. Otra carta medio staple. Y luego tenemos los Black Wings. Ahora sí. Todo lo de los Black Wings. Lo esencial de ellos. Y luego tenemos más cosas de Black Wings. Junto con la chica Choco. Simplemente esto es con lo que se juntó ahorita los Aleister. Pero igual, como tenían varias opciones. Por eso es que no está junto con Aleister. Y listo. Con esto nos damos una idea también del futuro del juego. En cuanto a lo que va a usar la gente. Prácticamente todo ha sido tocado. Excepto Black Wings. Y también Cyber Dragones. Entonces, es muy probable que estos dos decks OTK. Sean muy muy usados para las siguientes copas KC. De hecho. Sí, siempre las copas KC. Siempre opta la gente por usar decks OTK. Para ahorrarse un poco de tiempo. Así que estén esperando ver estos en la siguiente copa KC. Estos dos decks. Luego tenemos como deck extra. El Destructor Samurai. Y la Rosa Negra. Que son más genéricos. Nivel 7. Obviamente aquí yo también espero ver a los de Shiranui. Como los tops. Y sí, efectivamente. Shiranui, Shiranui, Shiranui. Y Brionac. Luego en sexto lugar. Vale. Trishula para poder limpiar tu propio campo. En caso de que te tapen algo. Vermilion. Genérico. Más cosas de los Shiranui. Y luego tenemos los super pesados. Bueno. Entre comillas. Porque este es más genérico. Se puede usar en varios decks. Además del super pesado. Creo que es por esto que superó al Karakuri. Porque se usa tanto en el deck Karakuri. Como en el deck de los super pesados. Entonces. Creo que es más bien por eso que está más arriba que ellos. Luego tenemos otras cartas Staples. Logo terrible. De los mejores. Si no es que el mejor actualmente. Rango 4. Y ahora sí. Nos vamos otra vez a Arquetipos. Karakuri. Y Draco Unidad. Para luego tener al Purga Trío. De los Inbox. Y más cosas de los Inbox. Mago Oscuro. Y luego los Cyber Dragones. Uf. Todo lo de Cyber Dragón está todo junto. Y por último algunas cosas extras. Como Utopía. Simplemente por si las moscas. Y el Dragón Coral. Este sí es muy buen. Y listo. Esos son del extra deck. Ahora nos vamos a las cartas de Magi Trampa. Aquí obviamente. En primer lugar. Creo que espero ver el Ciclón del Cosmos. Y como segundo lugar. Iba a decir traicionero. Pero no. Exclusa. Perdón. Agujero de Trampa. Exclusa. Creo que son. Creo que van a ser las dos cartas más usadas. Vamos a ver. Efectivamente. Ciclón del Cosmos como número uno. Y como número dos. Corte de Karma. Wow. Es cierto. Como es una mini caja. La gente fácilmente. Se consiguió esta carta. Entonces creo que muchos antes de la salida. De los X y Z. Dijeron. De una vez. Vamos por esta carta. Y listo. Y la tercer lugar. El Agujero de Trampa. Exclusa. Efectivamente. Simplemente son. Cartas Staples. Siempre. Como en primeros lugares. Veremos cartas Staples. Para si siempre se pregunten. Que cambiar con sus tickets. Creo que estas son las mejorcitas. En estos momentos. Por supuesto. Luego tenemos. La Cadena Ammoniaca. Por supuesto. Otra de las cartas más usadas. Nada más que. No fue tan usada. Debido a que es una caja grande. Y que muchos no le tiraron a ella. Porque salió después del corte de Karma. Luego. La Escuadrón Balista. Luego. La Lanza Prohibida. Hola Tornado. Cana de Apalozoico. Necro Valley. Y Invocación. Ya aquí ya empezamos cartas que no son Staples. De hecho Necro Valley también podríamos considerar que no es Staples. Entre comillas. Porque le da más beneficios a los cuidadores de tumbas. Pero en sí se usa más. Porque niega cualquier efecto del cementerio. Entonces prácticamente es una Staples. Vale. Continuando. Pues bueno. Invocación. Luego rompo a Eirky. Más Staples. Y ahora sí. Nos vamos con otras cartas que ya no son Staples. Sino son de Arquetipos. Karakuri. 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 Pared. Mago Oscuro. Mago Oscuro. Sibio Dragón. Sibio Dragón. Sibio Dragón. Mago Oscuro. Poli. Sibio Dragón prácticamente. Y luego ahora sí nos quedamos con Draco Unidad. Slash Blue Eyes. Desaparición en cadena. Y bueno. Ya más cartas. Semi Staples. Podríamos decir. Mala puntería. Bla bla bla. Vale. Entonces sí. Con esto nos damos una idea de cuál es el meta actual. Y también para las que quieran saber en qué invertirle para un meta futuro después de la banlist. Creo que es más que obvio que los K-Dex que no tocaron van a estar ahí presentes muy fuertes. Que son los Sibio Dragones y Black Wings. Y bueno. Como extra tenemos también las habilidades más usadas. Aquí Robo del Destino. Creo que siempre va a ser de los más usados porque es muy genérico. Se puede usar con lo que quieras. Dos mil de daño. Robas la carta que tú quieras. Luego tenemos Equilibrio. Más o menos para asegurar las cartas en tu mano. Asegurar un monstruo, una magia y una trampa siempre. Luego Aumento de Nivel. Que era más para los decks de Shiranuis. O bueno. Más para Sincros. Más bien. Luego Ciber Estilo. Para los Sibio Dragones. Duplicar Nivel también para Shiranuis. O cualquier deck de Sincronía. Pero ya en el futuro. Este creo que va a ser más usado que aumentar nivel. Ya que con los X, Y y Z. Va a ser más necesario esta habilidad. Luego Reiniciar. Que es precisamente lo que se usaba más con Karakuris. Robo de Sentido Oscuridad. Ya a partir de aquí ya es como que meh. Son habilidades que la gente que no tenía nada prácticamente tuvo que usar. Pero bueno. Maestro de Fusión. Para cualquier deck Fusión. Maestro del Destino. Para el Forajido. Hasta pronto también te sirve muy bien para limpiar tu campo. Bla 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 bla. Y eso es el informe de la Copa KC. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. ¿Realmente creen que Sibio Dragones y Blackbeams vaya a ser lo siguiente en el meta? ¿O cuáles decks creen ustedes que vayan a predominar después de la banlist? Por cierto. Si aún no han visto mi video acerca de la banlist. Acerca de mi opinión de la banlist. Estará en la descripción de este video. Para que lo vayan a checar. Igual en la parte superior de la pantalla. De la pantalla. Por mi parte. Eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal Si no han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias por ver el video!